Hoy leeremos cinco cuentos de Gabriel García Márquez. Estos cuentos fueron publicados en el periódico El Heraldo, de Barranquilla, bajo el seudónimo de Septimus en la columna La Jirafa. El primer cuento es de título La historia triste del trompetista. El segundo, Cuentecillo policíaco. Le sigue La pesadilla. En cuarto lugar, Motivos para ser perro. Y en último lugar, La otra hija de Adán. Espero que estos cuentos te gusten. Y ya damos comienzo. La historia triste del trompetista. Un cuento de Gabriel García Márquez. Cuando el muchacho creció, dijo a sus padres, quiero ser trompetista. La casa estuvo a punto de venirse abajo. Todos los miembros de la familia, desde la más tierna infancia y desde cinco generaciones atrás, habían sido zapateros. Ahora nacía un descastado. Una especie de caín parroquial que pretendía deshonrar los ídolos familiares con el estridente cobre de una trompeta. Los ídolos zapateros del pueblo, tíos, sobrinos, primos, nietos entre sí, se reunieron en consejo de familia y trataron de persuadir al musical disidente de que olvidara sus aspiraciones orquestales. Si no quería, será una vergüenza para los suyos. El zapatero mayor, aquel cuyo muslo tenía ya algo de suela dura, a fuerza de martillar durante años enteros el tacón de todos los zapatos del pueblo, consideró oportuno que el traidor fuera llamado a rendir declaración. El muchacho asistió a la audiencia, pero su respuesta fue tan categórica y concreta que entre los parientes no quedó ya el menor rastro de duda de que el muchacho sería lo que pretendía ser. —¡Quiero ser trompetista! No habiendo más que tratar, se disolvió el consejo y se llegó a la conclusión de que, ante musicales aspiraciones irrevocables, no había más remedio que desviar esa vocación hacia su ángulo de menor gravedad. Y fue el zapatero mayor quien propuso ya ex-cátedra, que el muchacho no debía ser trompetista, sino clarinetero mayor. El del clarinete, en los pueblos, ha sido siempre el oligarca para quien se reserva el mecedor más cómodo en los matrimonios y el que, a la hora de almorzar, se lleva siempre la mejor pieza. Mientras el del bombo se dobla indolentemente sobre el ventrudo instrumento y el del cornetín apenas tiene los dos minutos de reposo indispensables para darle vuelta al metálico objeto y exprimirle lo que no fue aliento vital, sino clandestino, jugo de sus glándulas salivares. El del clarinete conserva el intransmisible privilegio de iniciar y poner fin a las piezas, pero nada más. Porque entre el primer compás y el último su único compromiso profesional se limita a inclinarse hacia un lado en el mecedor y discutir sobre filosofía aristotélica con el interlocutor más disponible. El muchacho, por tanto, podía ser una deshonra de la familia, pero de todos modos una deshonra menos deshonrosa de ser trompetista. Sin embargo, cuando fue llamado nuevo y se le dijo que todos los zapateros dedicarían un tanto por ciento del sudor de sus frentes a reunir dinero para obsequiarlo con el mejor clarinete de la comarca, el muchacho no hizo ningún comentario, sino que insistió con la misma obstinación de siempre en la única respuesta posible. —¡Quiero ser trompetista! Y no hubo más remedio. A la semana siguiente ya estaba en el taburete, en el patio y en él sentado con toda la dignidad de su vocación el muchacho que, dentro de algunos años, entraría a reemplazar al viejo trompetista de la banda, entrando en años que no se sentía en condiciones de dar uno más después de los 87.790 soplidos que había dado en su vida desde el día en que él también le dijo a sus parientes —¡Quiero ser trompetista! Cuando los parientes esperaban que llegara a ser al menos portero del juzgado municipal, el muchacho se sentó en el patio, tomó con la mano izquierda el pentagrama y el instrumento con la derecha y dio, sin saber exactamente cómo, el primer do, re, mi, fa, sol, que no era sino el preámbulo de un sol, fa, mi, re, do, que, entre gritos emocionados, logró dar la semana siguiente. A los quince días el muchacho tocaba los primeros compases del himno nacional con el masonero patriotismo pulmonar que haya inspirado a los muchos trompetistas que en el mundo han sido. Pero, para desgracia del muchacho, sus aspiraciones musicales no pasaron de allí y muchos años después, cuando ya el zapatero mayor empezó a convertirse en el mismo polvo que tantas veces acudió a los zapatos rurales, el aprendiz de músico es lo que se puede llamar sin rodeos a un maestro en el complicado arte de tocar dignamente el himno nacional. Durante trescientos sesenta y cuatro días del año permanece en el patio, sentado en el taburete, ensayando sin reposo. Y el veinte de julio todos los años y durante todos los años de su trayectoria artística, el pueblo se desborda en la plaza a presenciar el instante supremo en que el mejor trompetista del pueblo ejecuta un patético y conmovedor arreglo del himno nacional para trompeta. Y ahora se dice que los zapateros del pueblo se proponen levantar una estatua al muchacho, honra de la familia, una estatua con un mármol que, diga, para todos los siglos por venir. Los zapateros del pueblo dedican este recuerdo a quien logró con su consagración y su inteligencia que Rafael Núñez y Orestes Indici encontraran la horma de sus zapatos. Fin Cuentecillo Policíaco La señora A estaba sentada en el saloncito de recibo de su casa. Miró el reloj. Eran las seis en punto. La señora A sabía que su marido el señor B llegaba siempre cuando el reloj acababa de dar la sexta campanada. Sin embargo, ahora no se inquietó por la demora. Una hora antes a las cinco la señora A había hablado con el señor B telefónicamente para decirle que no olvidara llegar al puesto de la esquina y comprar la revista que debía de haber llegado esa misma tarde. El señor B salía de la casa después del desayuno, almorzaba en un restaurante y regresaba otra vez a su hogar a las seis, casi siempre con una revista que le encargaba por teléfono su mujer. Por eso, cinco minutos después que la señora A miró el reloj, supo que era su marido quien estaba introduciendo una llave en la cerradura de la puerta. Todos los días sucedía lo mismo. La llave no giraba con facilidad. Y ese día, como todos, la señora A se quedó mirando la puerta hasta cuando empezó a abrirse. Entonces dejó de mirar y siguió leyendo. Cuando se volvió de nuevo, vio a su marido recostado a la puerta con los lentes puestos y la revista en una mano. La señora A no se preocupó. Estaba asistiendo a la misma escena de todas las tardes. Pero, en este instante sucedió algo distinto. Se oyó el ruido de un cuerpo al derrumbarse. La señora A miró de nuevo y vio a su marido tendido boca abajo junto a la puerta. Y no necesito tocarlo más que una vez para saber que estaba muerto. El señor B sufría desde hace algunos años una afección cardíaca. El médico llegó un cuarto de hora después de que la señora A lo llamó por teléfono y le dijo que había un hombre muerto en su casa. El médico no se sorprendió. Le tomó el pulso al derrumbado señor B y se dispuso a colocarlo boca arriba para auscultarlo, pero antes de que lo hiciera se puso en pie y dijo a la señora A que lo que se necesitaba allí no era un médico sino un detective. Y el médico tenía sus razones para decirlo. El señor B estaba frío y tieso. Tenía por lo menos ocho horas de muerto. La señora A en una explicable crisis nerviosa respondió como pudo a todas las preguntas de la policía. Ella había hablado por teléfono con su marido a las cinco para que le comprara una revista. Ella, sentada en la sala de recibo, oyó la llave girando en la cerradura y vio brevemente al señor B cuando ya estaba en el interior de la casa recostado a la puerta. Lo demás ya se sabía. El señor B estaba muerto y el médico afirmaba que tenía por lo menos ocho horas de estarlo. La policía averiguó lo siguiente. La revista que el señor B tenía en la mano había llegado a la ciudad entre las cuatro y las cinco de la tarde. Como siempre llegaba a las dos, la señora relacionaba el retraso de su marido retraso de cinco minutos con el retraso del correo. En el puesto de revista no le daban ninguna razón pues había tres empleados para atender la gran demanda de público por la revista. Ese día se había agotado la edición en una hora. ¿Cómo fue posible que el señor B hablara por teléfono con su mujer a las cinco de la tarde, comprar una revista a las cinco pasadas y llegar a su casa a las seis y cinco si había muerto a las diez de la mañana, es decir, ocho horas antes? El inspector de policía, intrigado y desconcertado por los hechos, meditó largamente. Se fumó tres cajetillas enteras de cigarrillos extranjeros, se tomó dieciséis tazas de café sin azúcar y, va al amanecer, decepcionado, se fue a dormir pensando, no puede ser, no puede ser, esto no sucede, sino en los cuentos de policía. Fin. La pesadilla por Gabriel García Márquez Cuando trató de moverse, sintió que alguien estiró un brazo en la oscuridad, sintió la palma tibia y la fuerza que le empujó hacia atrás, hasta cuando sintió otra vez la almohada en la cabeza. Así. Sintió la almohada porque ya la cabeza no bajó más, sino que quedó apoyada en una sustancia blanda, gelatinosa. Fue la almohada lo que sintió, no la cabeza porque cuando dejó de sentir la mano que le presionaba el pecho, sus órganos dejaron de sentir. trató de preguntar en dónde estaba, por qué lo habían llevado a ese cuarto de niebla, pero su labio no se abrieron. Trató de dar la vuelta en la cama y no pudo. Trató de hacer todo, simultáneamente, no pudo nada. Entonces sintió que los ojos se le cerraron autónomos y un instante después sintió la yema tibia, la yema que tenía la misma temperatura del brazo que unos minutos antes lo habían empujado hacia atrás cuando trató de incorporarse y advirtió que alguien le había abierto un ojo con los dedos. Luego la fuerza se fue, desapareció y volvió a caer el párpado sobre su órbita. El párpado que ya empezaba a convertirse en piedra fue entonces cuando alguien dijo «Rezemos, acaba de morir». Reconoció después la voz de su madre, las voces atribuladas de sus hermanas que iniciaron un lloriqueo ahogado, invisible entre la niebla. Todavía tuvo tiempo de pensar «He muerto, pero ¿de qué?». Anoche me acosté temprano, no comí antes de venir a la cama, estuve leyendo hasta las once y después cerré el libro y después puse el libro sobre la mesa y después apagué la lámpara y después me di vuelta hacia el lado de la pared y después nada más. Me quedé dormido hasta ahora. Eso fue todo. Sintió allá abajo los pies que comenzaban a helarse en un vaho de frío ascendente que iba invadiendo las zonas de su cuerpo hasta cuando envolvió el corazón y él sintió la extraña sensación de estar hundido en un fondo de hielo. Solo entonces empezó a preocuparse por su muerte. Dentro de unos momentos el cuarto estaría lleno de gente. Dentro de un momento la gente estaría allí en torno a la cama viéndolo como él se imaginaba tendido recto con un pañuelo atado fuertemente alrededor de la mandíbula. Entonces empezó a sentir otra vez a sentir que las cosas sucedían precipitadamente atropelladamente casi sin el orden cronológico acostumbrado como si hubiera empezado ya a vivir en un tiempo diferente al de su madre al de sus hermanas al de todos los que se encontraban allí en torno a la cama. Un sabor amargo se deslizó por su boca y el tiempo se desmoronó para él y fue como si el reloj de su cuarto hubiera sufrido un daño en la cuerda y él hubiera visto que las manecillas gritaban giraban giraban incesantemente a gran velocidad sobre su propio eje. Entonces comprendió que los días iban pasando uno detrás de otro sin detenerse y lo que él fue una vez carne mortal y ponderable se convirtió en una idea proyectada hacia la eternidad. en un momento sintió que lo levantaron por los hombros por los pies y lo dejaron en un fondo suave y cómodo. Casi inmediatamente después sintió el golpe del martillo que hundió los clavos en un segundo y hasta sintió los hombros que lo levantaron y lo condujeron apresuradamente hacia el campo. después sintió durante un segundo el fondo tibio y apretado donde ladearon la caja y oyó arriba arriba de sus párpados los desquebrajados terrones que cayeron primero a espacios medios después a golpes sordos hasta cuando todo quedó rodeado por un grave silencio total. Tuvo entonces la noción de su tiempo afuera cuando él pensó que acababan de dejarlo en su hueco de tierra sus hermanas crecieron se multiplicaron y fueron a ocupar un hueco vecino. Cuando él sintió que echaron el último golpe de tierra y lo dejaron solo los nietos de sus hermanas crecieron se multiplicaron y crecieron y se multiplicaron los bisnietos y cinco y seis y siete generaciones más y cuando él sintió en la sombra que uno de sus huesos crujió ya los descendientes de sus hermanas habían dejado de ser hombres y la simiente que un día les dio origen había dejado de estar sobre la tierra. Entonces alguien introdujo un objeto metálico en la tierra abrió una brecha profunda y él sintió de nuevo la luz el aire la claridad y sintió su propio polvo milenario recorriendo el espacio yendo y viniendo hasta el fondo de los pulmones de los hombres y las mujeres de una ciudad antigua. fin Motivos para ser perro por Gabriel García Márquez Si un día cualquiera me fastidiara por este diario martillar sobre la paciencia del público y se me concediera el derecho de ser algo completamente distinto y no tuviera limitaciones humanas ni siquiera limitaciones naturales el ejercicio de ese derecho me dedicaría a ser ese perro gordo rebosante de salud que me rodea por el sector comercial de la ciudad y tiene su cómodo y habitual dormitorio en el café happy nadie que tenga en su puesto los cinco sentidos se ha podido privar de un espectáculo tan envidiable tan exquisito como es el que ofrece ese animal tranquilo parsimonioso que ha hecho de la suya una vida perfecta alejada de todo mundanal ruido como sin duda no han logrado hacerlo los innumerables y calumniados perros que en el mundo han sido quizá ninguna agrupación zoológica se parece tanto a la del hombre como la de los caninos domésticos quizá por otra parte sea esta la razón que entraba a hombres y perros en una amistad proverbial en un mutuo ejercicio de colaboración diaria y hasta es posible que fuera el perro quien domesticara al hombre y no lo contrario como se cree generalmente así encontramos perros vagabundos como hombres vagabundos que se acuestan a dormir en cualquier parte sin preocuparse de que si al día siguiente les caiga o no una boca como llovido del cielo el hueso nuestro de cada día hay perros laboriosos cumplidores de su deber que ejecutan el trabajo cotidiano con una consagración de obreros responsables y asisten todas las noches al sindicato donde resuelven si las cosas están muy apretadas organizar una manifestación callejera con elocuentes ladridos de reivindicación y públicas amenazas de morder al amo hay perros poetas idealistas y románticos perros que se dejan crecer el pelo y se pasan la noche en claro ladrándole líricamente a la luna perros anarquistas que se rebelan hasta contra la bondad del agua y salen a las calles protestando contra las instituciones vigentes contra la organización universal lanzando terribles oídos de inconformidad y dejando un mordisco de muerte en cada pierna perros políticos hay y en igual proporción a la de los hombres con admirables capacidades oratorias que casi siempre ponen al servicio de una fórmula demagógica con el objeto de convencer a sus semejantes aladrido o herido de que tienen derecho a vivir cómodamente durante 360 días porque ladraron de plaza en plaza durante cinco perros abogados que se pasan la vida esperando a que haya una pelea para interponerse entre los perros litigantes y dar al fin y al cabo el mejor mordisco perros proletarios de una fecundidad admirable perros aristócratas con collares de oro descendientes en línea directa de Argos el perro homérico que dio su último movimiento de cola cuando Ulises regresó a casa de Penélope o del que mordió al patriarca Noé cuando trató de introducirlo al arca por la fuerza perros charlatanes perros farsantes perros policías perros exquisitos refinados que sólo apoyan la pata premiante a árboles aromáticos y perros modernos civilizados que sólo la apoyan en los metálicos postes del alumbrado eléctrico y finalmente no sólo hay perros carnívoros sino también según autorizaba afirmación del pintor Orlando Rivera perros vegetarianos en Campeche que se alimentan única y exclusivamente de maíz pilazo pero de todos ellos quizá el único perro filósofo es el que duerme todo el día a pata suelta en el umbral del café happy como durmió el otro su mediocridad versificada en el umbral de la polvosa cuerta posiblemente este perro ideal ni siquiera tiene el vulgar distinto de un hombre no tiene como los otros hombres preocupaciones cotidianas porque sabe que al despertar todo el sector comercial está en la obligación de alimentarlo no muerde a nadie no ladra a nadie porque el mundo es demasiado imperfecto para que un perro se interese por sus fenómenos transitorios es el perro sabio concentrado despreciativo y diferente que un día se hizo cortar la cola porque es perro sin cola para liberarse hasta de los propios y naturales sentimientos perro rabiosamente individualista que no mueve la cola ante el regreso de nadie fin la otra hija de Adán por Gabriel García Márquez dice el cable fechado en Nueva York que el doctor Guido Kirch ha descubierto después de estudiar durante diez años un manuscrito que tiene ya novecientos de antigüedad que Adán y Eva tuvieron una hija llamada Noaba en realidad el antiguo testamento no dice nada acerca de ella habla de Abel de Caín y de muchos otros descendientes de los dos habitantes del paraíso sin especificar el número exacto de los últimos ni dar testimonio de sus nombres después de que Caín resolvió elevar la quijada de burro a una respetable categoría de arma contundente típico antepasado de la cachiporra las sagradas escrituras sí que hablan de descendencia del primer homicida la cual fue por cierto muy laboriosa y útil allí están Jubal padre de los que tocan arpas y Tubal Caín así calador de toda clase de metales quien según se rumorea fue el inventor de la música al descubrir que sobre el yunque las láminas más delgadas producían sonidos más agudos que las de mayor espesor y así sucesivamente en aquella larga y sistemática enumeración de las descendencias hasta llegar a José último pariente de David en el Antiguo Testamento padre putativo de Jesús aunque estos son menesteres para mi erudito amigo el doctor Logos que no para modesta y despreocupada jirafa bueno es salirse del carril de vez en cuando así se alarga el cuello más de lo convenido lo que me intriga en realidad es saber que tiene el diligente doctor Kirch donde los otros mortales tienen la cabeza que le ha permitido dedicarse diez años a descifrar un endiablado jeroglífico solo para descubrir una nueva insignificante persona en una casa donde ya no cabe materialmente porque si algo es cierto es que en ninguna parte hay tantas personas tácitas o concretas como en la Biblia un libro donde se menciona a un balán cuya propia burra le dio lecciones de fonética y manejó del idioma donde hay un yo suelo que no se conforma con haber detenido la trayectoria del sol o de la tierra como se diría ahora sino que después de esa proeza le quedaron todavía fuerzas pulmonares para soplar una trompeta que derribara los muros de Jericó donde hay una nava ae la extraordinaria mujer que escondía en su casa los quita columnistas de Joshua y que tuvo suficiente imaginación como para distraerlos durante no sé cuántos días y cuántas noches cada vez con artes nuevas y originales donde hubo una lot a quien sus propias hijas le hicieron dormir la borrachera más envidiable de que se tenga noticia sólo para complicar la descendencia y no saber al fin y al cabo por qué los propios hijos de ellas fueron después hermanos de ellas mismas y lógicamente nietos de su propio padre donde hay un Sansón que mitigó su sed con el agua que cabía en la muela de un asno y permitió que se descubriera que todo su poderío estaba condicionado por una simple labor de peluquería donde hay cosas tan extraordinarias es justo que un inteligente doctor Kitsch gaste diez años de su preciosa vida para descubrir una remota hija de Adán y Eva que posiblemente no tuvo ni siquiera la admirable inteligencia alimenticia de sus propios padres creo que no quizá de ahora en adelante los textos bíblicos empiecen a imprimirse con las sabias enmiendas del doctor Kitsch y después de que Adán y Varona se coman sin permiso de nadie la apetitosa manzana y ella como castigo tenga que cambiar hasta su propio nombre y llamarse no ya Varona sino Eva se dirá que además de Caín y Abel hubo otra hija llamada Noaba de la cual no podrá decir ni el mismo doctor Kitsch que Pitos tocó en ese gran concierto de las sagradas escrituras diez años es mucho tiempo en la vida de un hombre para despilfarbarlo en una sola hija fin